Haciendo una cobertura en el campo de polideportivo de España que ya se ha vuelto problemático este campo Bueno, me encuentro con Jessy Martín Huete Mejía Así que, bueno Jessy, es difícil la liga, ¿cómo has visto hasta ahora? Digamos, la organización, el picheo, el trabajo de los árbitros ¿Cómo has visto la liga? ¿Difícil para ustedes o cómo es la contienda, digamos, en este campeonato? En el primer campeonato que se unieron la Liga Popular y la Liga Barrios Orientales Pues gracias por la oportunidad, verdad Mira, la realidad es que esta liga está buena Hay bastantes peloteros caracterizados El picheo está bueno La arbitraje ha estado buena La organización la miró buena O sea, yo te digo, esta fusión que hubo de las dos liga a dos resultados Problemas no han habido Los equipos están competitivos Y yo te digo que puede ser una de las mejores ligas de Managua, creo yo Bueno, siempre se decide, digamos, algo que es muy importante para ustedes Cuando, a pesar de que la liga internamente es bien competitiva Los árbitros y todo, a peloteros caracterizados Pero que hay más allá, digamos, en ese sentido De que pueden llegar, digamos, a afiliarse Porque esta liga aún, que están haciendo, pero podrían afiliarse ¿Cuál es la sugerencia que ustedes pueden hacer? Pues la realidad es que pueden afiliarse, pues Porque vos sabes de qué, vienen los campeonatos departamentales Y aquí yo pienso que con todos estos equipos que hay Se puede formar una buena selección O el campeón que se ha reforzado Y que vaya a pelear, pues Porque vos sabes de que toda aspiración de los peloteros Es formar una selección Representar a tu liga Vas a Managua y después vas al nacional O sea, para mí Y lo más conveniente para la liga es que se afilien Y que la liga pueda participar en estos campeonatos Recordando que esto Prácticamente los campeonatos departamentales Mayores de 35 años en edades Este, siempre está, digamos La perspectiva de que Hay peloteros acá que pueden llegar a eso Pero lo más importante, digamos Así como la punta es que puedan afiliarse Y en cuanto a eso, digamos Ustedes pueden, digamos, hacer la sugerencia Para que puedan participar en un eliminatorio departamental Así es Yo también opino, sabes que De que todavía en Managua No sé si en Nicaragua, pues Hablando de Managua No hay una liga que haya Peloteros mayores de 35 O una liga de 40 años Porque prácticamente esta liga es No es de primera división Es como, qué sé yo Recreativa Exactamente es la palabra Recreativa Y la realidad es que Sería bueno que hubiera una liga Mayores de 40 para que Y que hayan 4, 5, 6 equipos Yo pienso que sería bien atractiva O bien mayores de 50 años Con la perspectiva, digamos Porque hay algunos acá Que ya tienen, qué sé yo 45, 50 años Y que también tienen la habilidad Y la destreza Para seguir participando Como lo tienen también El Salvador, Honduras y Guatemala Y a lo mejor podríamos participar Es un campeonato internacional Que ya, por ejemplo Ahora en diciembre Va a estar el campeonato De lanzamiento lento en Guatemala Que se ha trasladado De Panamá a Guatemala Y que también va a ser paralelo El campeonato Con mayores de 50 años Eso sería buenísimo Bájate, mayores de 50 Yo te digo Aquí se puede haber 4 o 5 equipos Ajá Mayores de 50 Y te aseguro que sería un atractivo Porque la mayor parte De los peloteros que juegan Mayores de 50 Son peloteros que juegan Tienen años de jugar Y que tienen buena calidad todavía Bueno Jesse Gracias por...